Música Entonces así le hacemos mi esequiel, mañana juntamos a toda la banda para irnos a pistear al mamita si le juntamos un poco de varo para que ahora si nos dejen entrar esos putos güeyes que parecen gorilas, hay que mañana traer al fidel aunque ese güey no sea compa, ese vato si tiene varo y no vamos a tener tantos problemas para entrar. Si mi pinche chuec, a ver si tu le puedes robar otra vez a tu hijo el Juan de Dios, para irnos a uno chingón porque el que está abajo del puente duele bien cabrón a patas, pero... Bueno yo creo que ya me voy, para que no nos cache tu vieja blanda y no te preocupes. Yo junto a todos esos pendejos para que echen la coperacha. Bueno ahí te ves. Bueno tengo que hacer un plan, para poderle robar su varo de reyes al Juan de Dios porque ese cabrón tiene razón, ese pinche mamitas huele bien culero, pero bueno primero lo primero, tengo que hacerlo ahorita en corto antes de que llegue de la escuela si no si me va a cargar la chingada porque, si el güey se da cuenta que se lo robe va a ir de pinche chillón con su jefa y me va a dar mis vergasos. Oye gordos si pagaste lo del copel porque esos güeyes me están marqué y marqué, en el celular que sacamos a 3 años sin intereses porque ayer era el último día, y si no lo pagabas nos va a cargar la chingada y nos van a cobrar más perro dinero. Si gordas si pagué pero ya sabes como son esos güeyes que te cobran todo y son bien nojetes, y te siguen cobrando cuando tu ya pagaste pero no te preocupes, si siguen chingando mañana les voy a ir a tirar pedí porque si se pasan de riata. Está bien gordo voy a confiar en ti, pero si resulta que me estás mintiendo te voy a dar en tu pinche madre. Y vale verga, esos putos pendejos vinieron a chingarme el día, a ver si no vienen a tirarme pedo porque si no me va a cargar la chingada y no voy a poder irme a pistear, y lo malo es que son como 2000 varos al mes y no tengo ese dinero y el Juan de Dios nada más tiene como 1000 varos, y no mames tengo un vergo de miedo de que me vengan a chingar.